Ah, bueno, yo digo así, ¿lo? Si, yo digo así. ¡Suscríbete al canal! 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 y yo y yo y y ¡Gracias! 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 no oh ah 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y siasela! ¿Aquí's gar país? ¡Aduhhh! ¡¿Ven a cari? ¡Donde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.